Buenas, buenas, buenas. Buenas, bienvenidos a otra jornada de Rocket League Season 1, traído por Game Over. Uy, hoy estoy esponsoreado, estoy usando la remera de Game Over. Bueno, hoy tenemos algunos partidillos. Hoy toca... Hoy nos toca a nosotros, Octane, jugamos 5 partidos. Tenemos que empezar a jugar un poco más para ponernos al día. Hoy juega solo Omega, Lambda tiene fecha libre. Así que bueno, hoy tenemos Octane vs Tiki Tiki, Kilowatt vs Octane, Octane vs Wildcots, Kilowatt vs Wildcots, Doc vs Wildcots. Doc vs Wildcots es el primer partido de la temporada que no se pudo jugar porque Genetic se durmió. Doc vs Octane, Kilowatt vs HCC y, para finalizar, DHSC vs Octane. Casi todos estos partidos son de vuelta, si mal no recuerdo. Creo que solo dos son de ida, sí. El primero, Octane vs Tiki Tiki es el de ida y Doc vs Wildcots es el de ida también. Exactamente, y Octane vs Wildcots, tampoco jugamos contra Wildcots. Así que sin más preámbulos, ya tengo a la gente de Tiki Tiki lista. Y mi compañero está acá en TS. O sea, un... Octane vs Tiki Tiki, como yo estoy streameando y jugando, Octane siempre ha quedado del lado de... Locatario, pero recuerden que Locatario es el azul, no el naranja. Pasa que el juego te pone siempre el equipo que vos estás jugando a la izquierda. No sé por qué, pero bueno. Vamos a ir armando esto. Create private match. Y esto va a ser en nuestra cancha, que es de FH. 2d2, Novots, Sudamérica, coso, coso, coso. Y esto es en DFH. DFH. Creo que somos los únicos que elegimos DFH. Bueno. Bueno, ando entrando. ¿Tenés la información del server vos? No. Bueno, te la puedo compartir. Ahí te llegó. Tenemos a Rex. Ah, es el mismo que el otro día. Sí, exactamente. Tenemos a Rex. Acá hay. Y falta Ale. Nosotros Ale, vamos azul. Perfecto. Estoy listo ya. Bueno. Le di ese aviso ahí, toma el naranja. Bueno. Vámonos, ma. Métete en azul. Perfecto. Bueno, loco. Ya te dije, esto es el rival más jodido. Andá vos, dale, yo me quedo. Voy, voy. Es el rival más jodido, pero... Juevemos tranqui, como estábamos jugando hace un rato, que... Estábamos carando. Ay, joder, pum. Sí, dale, tranqui. Ay, me está respondiendo re mal el control. La puta madre. ¿Qué pasa? Me está respondiendo un cacho mal el control. Vamos a reiniciarlo. Ahí, a ver, a ver. A ver si pasa. No, no, estuvo andando bien todo el día, no sé. Bueno. Va, ahora sí. Ahí quedo, ahí quedo. Guarda que ellos tienen muchos jugadores. Bueno. Dale, vos. La tengo. Ah, que sale para el arco común. Tuya, tuya, tuya. No, 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 no. No puedo creer que haya hecho eso. Ah. Ya pensamos mal. Voy yo. Bueno, defiendo, defiendo. Ojo que viene acá y eso, porque no hay detrás. Bien, bien, bien. Puta madre, ¿no? Estoy agarrando los muy rápidos, acá. Buenísimo. No, no llego. No, estaba dificilísimo basarlo en el centro, ¿no? Ajá. Joder, pudo. Ah, no agarro nitro hace rato. Ah, eso es otra cosa. Ellos son muy agarra... Ah, lo malé a la mierda. Tengo el arco. No, recorre muy bien la cancha. Ah, me empujó, boludo. Recorre muy rápido la cancha, sí. Me empujó, boludo. ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hijo de puta? Confiéndolo. Voy. ¿Viene? Sí, no, pero... ¿Qué ha pasado? ¿Qué hijo de puta, boludo? Quedé, quedé, quedé quieto. No... No puedo hacer nada. Perfecto. ¿Me mató, boludo? ¿Yo lo estaba esperando? No, loco. Ganan con la altura siempre, siempre. ¿Qué hijo de puta? Está pasado ese reto. ¿Qué tortura? Dale vos. ¿Qué? No. ¿Está? ¿Estamos los dos cortinas? Sí, sí, peleamos. Yo fui al lado tuyo. Bueno, me quedo. Tengo que hacerle honor, boludo. Importantísimo. Qué chido. Tiene otro objetivo. ¡Ahhh! Madito Rex. No, no te puedo creer vos. Qué mal que te pegue ahí. Era fácil vos. ¿Qué tipo de ma? No tengo turbo. No, me cago. Boludo, boludo. No, podés agarrar un turbo. No, boludo. No, boludo. Mirá eso. Dale vos. Jajajaja. Jajajaja. Llegás siempre a todo esto. No, podés. Dale, dale. No. No, me chocaste. Chupaderos. No. 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 Ah, lo vi. Lo vi, lo vi todo. Lo vi, lo vi, lo vi. Acá, al lado le chocamos. Están parados. Escuchadaro. No. Hace gol nomás. Ah. Bien, bien, bien. No puede ser No puedo agarrar turbo ¿Vos mismo? Yo también estoy en la mano Estoy sangrando Una carreta Mándase una cagadita, una sola Para que hagamos un gol No te puedo agarrar guy Llega siempre, Kilo Es frustrante Sácamela No te puedo agarrar No te puedo agarrar No 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 me dio la nafta No No me dio el turbo Para darle el ángulo Me cago en la mierda Mentira, cae ¡Ah! Sacale, sacale No, sacale, sacale No 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 Era buena Pero nos faltaba Ah, casi, casi, casi ganamos boludo Estuvo parejo, estuvo parejo Bueno 9 a 0 Ouch Y ahora vamos Kilowatt contra Octane En Manfield Manfield Bueno, entra como espectador ahora Cuando termine de ¿Pongo listo o no? No, no, no Este es el 75 Y ahora viene Kilowatt a jugar contra nosotros Que gracioso Ah, sí Por lo menos está No somos los únicos No, ¿eh? No, no, no elijas No elijas ni espectador Ni nada Vamos a esperar bien Dale, me quedo ahí Me está preguntando Bueno, esto es Kilowatt Octane Kilowatt, vamos a cambiar el El visitante En realidad es el Home Kilowatt Kilowatt, kilowatt, kilowatt Estos son humanos No son alienígenas, ¿no? Ya jugamos contra ellos Solo hay unos alienígenas No hay más Eh, sí Bien, bien Son unos coreanos También se podría decir A mí me dicen que No hay más ¿Qué rango estarán? ¿Vos sabés? Eh, Rex y Kai No sé, no tengo idea Están rotos Bueno, ahí se está metiendo Walt Y Carlitos Ahí está Carlitos y Walt Están entrando ya Ya jugamos contra ellos Nos ganaron creo que 4 a 1 O 4 a 2 No me acuerdo Nos ganaron Ahí tengo la hoja de cálculo 4 a 1 nos ganaron 4 a 1 nos ganaron Somos horribles vos No le ganamos a nadie Y bueno Yo tengo algunas cosas Yo estoy organizando Ah, yo tengo otras Soy un perro Eh, no Yo ya dije Vos soy el Messi Del Rocket League Y no porque juegue bien Porque me cago fuerte No, igual Bueno Eh, ellos van El Messi El Messi sin ganar Bueno, nosotros vamos a Naranja Bueno Bueno, cuando quieras Eh, dale Ya Vamos a ver esta gente Ahí va Perfecto Bueno, voy No, vas vos, vas vos Macho Vas vos Creo que los agarramos fríos, eh Ok, hay que aprovechar eso Ya, regalé Ah, sí No 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 Mejor no hable Juancho No hable Pará Pará que voy a cambiar el control No, no Cambió las manos Ya está Ya está Ya cambié el control Tengo los dos acá Pronto Vamos Vamos Cambió las manos Sí, la verdad Eso fue desastrozo No pasa nada Vamos arriba Tira Ay, no puede ser No 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 Malito No Acá te jodés, boludo Bien, bien, bien Me gusta Mirá, bolás No Ah Pará, bravo, yo a esto Acá robo Bien, ahí Bien, ahí Bien, ahí Uy, qué hijo de puto Mirá, mirá 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 Para el otro lado Tenía el auto a dos vueltas Puro huevo Mirá que no tiene Dale, dale, dale Levantálo Levantálo No Acá, aquí Buena, buena, buena Si, pero no hay nada ahí, ¿no? Ay, bien, dale Estoy yo, pero Uy, qué linda No tengo turbo, no tengo turbo, boludo No tengo turbo Buena Tengo que agarrar ya mismo No puedo hacer nada Ahora sí Estoy solo ahí abajo Ay, no Se me cago el tiempo Para hacer flip Bien, dale Ay, seguíla, seguí No No, los centros de mierda Ay, ay, ay Justito Corrimos, justito Dale vos, dale vos Esa, esa, esa Opa Dale ahí Estoy yo para agarrar eso Le va a pegar, le va a pegar Dale, 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 dale No Bueno, igual La prena Sí, por Pau Las manos, las manos Viene ahí Ay, alabar No, no, no Salado Y casi la saco Si le pegaba, la sacaba Sí, sí, es verdad Voy, voy, voy No pasa nada Uh, no llegué Andá, andá Yo me quedo otra Dale, llévatela No 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 Bien, bien Tengo el arco Uy, cuidado Bien, bien Tuya Ah, no Estoy atrás, estoy atrás Dale, dale, dale Ah, pensé que estabas atrás mío Uff, como rezo, Dios mío Pa, no estoy, no estoy Yo sí Estás solo Bien ahí Puta No, Carlitos Le pegué, le pegué Igual Ay, dale Sí, vamos arriba Ya está, ya está Suya Está Carlitos ahí atrás Ay, me ganó Pero se pasa, se pasa Dale vos, dale vos Bien Bien Mierda No la pude sacar No, yo tampoco No, Walt De la concha de la madre No llegó, no llegó No, estorbele Andá vos, andá vos Andá vos Dale, seguíla, seguíla Sí, no puedo No tengo tiro No tengo nada Ojo, ojo, ojo No, sí, jague No llegó No tengo tiro No tenía Nitro, nada Tengo que estar más ofensivos Sacarla mejor Es que no, no No pudimos salir ahí Exacto Dale Dale vos, dale vos Dale vos Ay, me ganó Llegaste, llegaste, llegaste Wow Bien, no No Me cago Dale Andá vos Dale Dale Bien Dale Es uno más Es uno más Morda de Noffer Es regal Jajaja Uno más vos Uno más Tendremos tiempo Salí mal No Andá, andá, andá Andá, andá Andá No, la vendí Podría que levantar un pelín más Sí Ah, y bien ahí Bien No, no tengo turbo La puta que me parió Tira al centro, tira al centro No puedo hacer nada Dale Bien ¿Quién? No No Se rebote Dale Rebote Dale 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 Al arco 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 Lo tengo Levantalo 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 No Ah Bueno Peleamos mucho más que la vez pasada, ¿no? Sí Bueno 4 a 1 A perder 3 a 2 70 y 6 Ahora nos vamos a DFH Jugamos locatarios nosotros Bien Tenemos linchada a nuestro favor DFH A los huevitos Contra Wildcots jugamos ahora Eh Pará ¿Qué me falta? Ya están ahí los de Wildcots Me falta cambiar el banner Dentro uno que se llama Genetic Sí, 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 perfecto 3, 2 Y otro Goni Y me falta cambiar el Wildcots Perfecto Wildcots Naranjas Wildcots Naranjas Nosotros los azules Bueno Vamos arriba Azul es nosotros Todo tuyo Ahí va Ahí va Ahí va ¡Ahhh! ¿Estás solo vos? Sí, no, no. No podías hacer nada. ¡Ojo! ¡Ojo que ataca! ¡Ojo que te la cambia! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Dale! Estoy salvado. No puedo hacer nada. ¡Buenas! ¡Buena! ¡Ah! ¡La concha! ¡Nada! ¡Bien! ¡Nooo! ¡Mirá como sale eso! ¡Dios mío! ¡Bien ahí! ¡Bien sacado! ¡Ohhh! ¡Qué bolazo! ¡Qué bolazo! ¡Estás planeado! ¡Ah no! ¡Fue Bonnie! Pensé que había sido genético. Bueno. ¡Vas vos! ¡Voy! ¡Ah! ¡Bien ahí! Creo que les ganó. ¡Opa! ¡Ah! Pasé a uno pero estaba el otro bien. ¡No! ¡Genetic! ¡Concha! ¡Pah! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Mira no! ¡Dale vos! ¡Dale vos! ¡Dale vos! ¡Excelente! ¡Hola! ¡Bien dale! ¡Está vivo! Casi me la saca ese. ¿Mata? Voy. ¡Ojo! ¡Bien! ¿Eso entra? ¡Hola! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Ah! ¡Qué genético! ¡Ay! ¡Me llevé una pierna puta! ¡Puta madre! ¡No estuvo en ningún lado! Hay que atacar con todos estos giles. ¡Voy! ¡Ah! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ah! Mal apuntado. ¿A dónde vas? ¡No! ¡Boleo! ¡Boleo! ¡Estás muy fea! ¡Muy fea! ¡Estás accommodate! Si! Tendrán que haberte quedado un poco más atrás. ¿Por qué? ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Esa! Tanto y tanto, loco, así me gusta ¡Tuki! Dale vos, dale vos Yo le pego a los... No, no llego, no llego Uy, si iba a hablar, por favor ¡Ay, me cago! Bien, dale Toma abajo ¡Bien, casi! Te tiraste bien vos La sacó el bien, el loco ¿A dónde vas? ¿Es tuya? Sí, 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 ya veo ¡Oiga! Dale Bien, estoy atrás, estoy atrás Uy, me ganó Bien, bien sacado Estoy atrás, eh Voy Voy Genetic ¿Tuya? ¡Esa! ¡Ah! Mierda, guarda No, no, igual se la mandé yo para ese lado A propósito No llego No llego Dale vos, sacala si podés Reventala, reventala No, no, no salió jugando, reventala Bien Dale vos, seguila, seguila, seguila ¡Ah! Tranqui, tranqui No llego ¡Voy! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Estaba Bonnie ahí, la puta madre ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡Va para el arco! ¡Va para el arco! ¡Va para el arco! ¡Ah! ¡No! ¡Es re fuerte! Quedate atrás, quedate atrás Ojo que se te vienen los dos ¡No! ¡La cagué! ¡Ah! Yo me cagué antes, boludo Al ir a buscar la pared No sabía que iba a hacer y me quedé parado Dale vos Nos pintó la cara los dos Puede ser, boludo Si, no, no, salimos los dos con unos heals Estuvo bien Es como en el FIFA, boludo ¿Estás comiendo? ¿Te queda poco? ¿Le metés ultra ofensivo? Sí, sí Como en el fútbol ¡Estás cagada! ¡Tuya, tuya, tuya! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Uy! La queméis ¿Qué? ¿Cómo me la hice? Bueno 5 a 2 5 a 2 Arrancó parejo Nos quedamos ahí Y comimos Para variar Está bien, igual Para no perder la costumbre La league Season 1 77 es 77 es Bueno, ahora juega kilowatts Wildcots Ok Ok Eh, bueno, a ver, pará Te está preguntando si es ojatero Eh, en DPH No, en Manfield es ahora Match settings Vamos a Manfield Manfield Perfecto Manfield Esto fue 2 5 Eh Y esto es Locatario Kilowatt Visitante Wildcots Kilowatt, 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 Kilowatt Perfecto Hora de expectar Bueno ¿Hora de expectar? ¿Nos ponemos espectadores? Sí, para Sí, sí, vos Como quiera Si querés ponete espectador Chicas, ustedes van a Azul Azul ustedes Azul Channel Switched Bueno ¿El siguiente partido nos toca a nosotros? ¿Eh? El siguiente... No, no nos toca a nosotros Igual quiero ver el partido Sí, claro Bueno, no comimos tanto como la vez pasada, loco Eso ya es bueno Sí, pero... Igual me cae fuerte, ¿no? Comparado a lo que estamos jugando hoy Sí, talá, bolú No es que yo metí huevos, pero vos te cagaste No seas más Juancho ¿Vos hubieras andado bien como hoy? ¿Sabes qué? Me cago, me cago Igual está, yo también me mandé cagada Hola Abriendo el contador Carlitos ¿Con cuál perdimos más peor nosotros de estos? ¿Con cuál perdimos por más? Eh... Contra... O sea, contra Wild Cots en teoría Que jugamos recién ahora 5 a 2 Contra Kilowatt Habíamos perdido 4 a 1 Y ahora perdimos 3 a 2 Y después está Esta DHCC Que jugamos al final del día Que vamos a jugar al final del día, perdón Está bueno, rega tiki tiki, no 9 a 0 Claro Si, no, pero ese no cuenta Esos son alienígenas Estos dos Perdimos Perdimos peor contra Wild Cots en teoría Los que están de... Naranja Naranja, exactamente Claro, pero fue reparejo ¡Oh! Gol, mirá, ya está Mirás Que bien que la hizo Walta ahí, vos Si, se la levantó ahí bien A parte venía cayendo ahí Muy bien Como cayó, boludo Muy bien, muy bien Y para bajar después ahí Si, si Acomodarse con él Con el nitro, muy bueno Tanto Wal como a Genetic Yo los conozco hace mil años a ellos, ¿no? Y tanto Wal como a Genetic Son dos personas que le... Le cuesta muy poco agarrar la mano a cualquier juego Es increí... A cualquier juego Increíble Son buenos para los... Para cualquier... Para cualquier juego, boludo Con la skill Si, si Pero cualquiera, onda... Cualquiera, de estrategia, de lo que sea De lo que sea, boludo, en serio Aguante es el típico que te ganan todos Y Genetic también Pero Genetic te frustra porque es tipo... Es más troll Te gana y te pizarrea No, no es que te... No sé Pero es más troll A ver Está el agustín a ver Le voy a decir si quiere meterse al de ese ¿Wa? Volas Ah, esta definiendo este partido Viste que no se... ¿Cómo se llama? No se... No se aplica la transitiva, no? No, no, no Para nada Por eso yo te preguntaba A ver que le voy a meter a aquel ¿Qué hacía Agustín? Ay, ¿cómo pasó, Juan? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, hola ¿Cómo andan, Juancho? Acá, vos Cagado hasta las patas Perdimos... ¿Todo bien? ¿Tres partidos ya? ¡Uh! Pero perdimos... Perdimos... Mejor que la vez pasada Así que... Hay que conformarse con... Con el culo menos roto, está bien Claro Hicimos peleas Fue toda tiki tiki, ¿no? Que nos rompieron el orto fuerte, perdón Bah! Y ayer también A nosotros también Sí, ¿cómo salieron ustedes ayer? Diez A nosotros fue Diez Diez a uno Diez a uno Diez a uno, si me equivoco Nosotros tenemos que ver como... Fue tremendo fue Tenemos que ver como arreglamos Porque... Cuarty no puede jugar los domingos Y... Vos sale Allá en los sábados Hay que ver cuándo podemos... Sí, pero igual me puedo acomodar Ah, por ejemplo Ayer no ensayé A veces en los sábados No Seguro Porque oíste como son los... Los intentos músicos, viste como son, ¿no? Jajaja No sé, yo... Para mí es un rito... Es un rito... Es un rito... El ensayo Sí, pero hay unos que... Igual... Yo el sábado que viene me voy a tocar abandonado Así que no estoy Aquí hay más tocar, boludo Yo tuve una gana de tocar Jajaja Las que se perdieron... Tiene igual... Ya está, mira Que bien genético Que bien genético Ya estoy mirando un poquito atrasado, pero... Sí Pero va... Sí, a ver cómo está el server El server... Bueno, igual ahora se va a meter... Sí, porque son cuatro... No, en realidad te podrías meter al server porque banca hasta 8 personas, creo. Cualquier cosa me salgo, güey. Dale. No sé si banca hasta 10 o 8. Igual le voy a decir a Doc que vaya entrando que va a ver esto, por favor. Doc contra Wild Cuts. Qué huevo ahí el Bonnie. Pero los contragolpes. Ya tengo misa en eso, el walk y el otro el Carlton. Y terminó liquidado hasta rato. Bueno, 3 a 0. Ganando kilowatts. Bueno, no son de kilowatts. Ahora nos vamos a... Nos vamos a Beckwith Park. Tenemos Doc vs Wild Cuts. RLCO... Y este es el 70 y cuánto? Este es el... 78. 78. Y nos vamos a Beckwith. Perfecto. Eh, tenemos a Zap. ¿Cómo? ¿Cuánto salieron con Tiki Tiki? 9 a 0. Ah, estamos todos parecidos, che. Eh, Doc vs Wild. El... Doc va... Doc. Azul. Wild. Naranja. Y... Falta que entre... Oliver. Ahí entró Oliver, mirá. Bien, perfecto. Ta, y necesito cambiar los banners. Eh... Home, tenemos entonces a Doc. Y visitantes Wild Cuts. Perfecto. Bueno. Ok. Ya están todos. Está Oliver, está Zap. Está la gente. Ahí está. Estamos todos. Bueno. Este es... Estos dos equipos nunca se enfrentaron antes. Este... De hecho iba a ser el primer partido de la season, pero Genetics se durmió. Oliver, Atún. Y Satu contra Genetics. Uy, se pegaron. Este golpecito fue como un permiso, dejámela a mí. Ahora el match pregunta a Oliver. Claro, porque estamos un poco adelantados. Sí, sí, 23. Y esto primero que habrá arrancado a las 6.30. Sí, estamos. Upa. ¿Cómo salgó Zap? Eh... Sí, Zap tiene tremendo 6. Y Oliver, Atún es más ofensivo, ¿no? Claro. Oh. Buena de Genetics ahí. Mirá, gol. No, no, no. Está... Genetics anda muy bien para defender, para ir a buscar todas las pelotas. Vuelve rápido. Vuelve rápido, exactamente. Vuelve rápido, exactamente. Se mueve, se mueve constantemente. No se queda quieto, viste. Je. Bien, Oliver. Wow. Opa. Y a ver quién llega antes. Ah. Ay, a los palos ahí. Ah, le robó Oliver. No llega a estar. Muy bien, Goni. Muy bien, Goni. Qué bien sacó. Wow. Ay, ay, ay. Lo regalo. Eso le gastó todo. Ah, qué increíble. Qué salvado, Goni, vos. Qué hijo de pico. De bicicleta, eh. Qué sé, vos. No, entra. Estás desesperado. ¡Una pelota, qué linda! Mira. No quiero entrar, eh. No, no, no. No, están tapando todo. Ahí entra, mira. A ver si entra. Uh, muy buena, eh. Bien armado. Mira toda la vueltita que se dio ahí. ¿Ven ahí? Sí. Muy buena. Muy bien. Después de partido vamos nosotros. Vamos Octane, Doc contra Octane. En este mismo mapa. Contra? Octane contra Doc. Los que están jugando ahora. Los que son los azules. Oliver y Zap. Zap y Oliver Atom. Sí. Ahí va. Uy, como le erró. No, no, no. No sé la verdad. Salvo. Eso puede entrar. Genetic le agarra. No. Lo entró. Ahí va muy despacio. Oh. Ah, que golpe. La puede llegar Genetic. Bien, bien Zap. Oh. Están agarrando mucho la gente de Doc. Están fríos parece, ¿no? Zap estaba jugando. Ojalá que no, no. No calienten todavía. No, pero lo vi jugando hace un ratito. Así que. Y Verota, a mí que están yendo los dos a la misma pelota. Sí, eso. Pero eso creo que siempre fue así, ¿eh? Que bien. Oh, que bien. Wow. Ah, le da se la dejó a Genetic. Uuuuuh. Muy bien Oliver Atom. Pasa el medio peligroso. Se las tocan y se las sacan en la línea. Ahí se equivocaron. Sí, se equivocó. Ni podía haberlo metido. Demoró, digamos, un poquito, ¿no? Porque llegaba a nosotros. No, creo que se abrió demasiado. ¡Ah! Qué lástima. Por poco. Un minuto y medio y... Doc necesita meter desesperadamente un gol. Ahí va Almera. Ah, y puede estar, puede estar. Sí, Zap. ¡No! Uy, se lo comió Zap. Se mandó un higuaí. Jajaja. 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 Uuuh. Uuuh. Qué mal. Están, están un poco... No sé si nerviosos o fríos. ¿Nerviosos? Qué carajo. Sí, sí. Yo creo que los nerviosos... Bueno, esta es buena, eh. No, estaba bueno ahí. Perfecto. Y sí, ¿no? 54 segundos. Yendo uno arriba... La bañadera. Igual la bañadera en el Rocket League no juega me parece Park de base en el Rocket League me parece que no juega No, además que te tiras muy atrás te pelotea Claro, por eso La mejor creo que es tipo tirar pelotazos y volver Contragolpear, lo que puede hacer es contragolpear Bueno, me parece que sería el segundo Lo quería meter con estilo, lo quiso meter con estilo Lo quiso meter panza arriba estuvo La última 1-0 Bueno, ahora Dog vs Octane 79 en realidad es el primer Primer cosa 1-0 entonces 0-1 Wildcats Y ahora vamos Nosotros Así Agustín No sé si preferís mutearte o no emitir comentarios porque Y no Ah, me faltan los banners Los banners, los banners Lo miro calladito Visitante Perfecto Doctane y Doc ¿Estamos listos? Sale Estamos listos Bueno, nosotros somos naranjas Ok Bueno, paz, goce A ver Oliver Hay 5 personas Bueno Bueno Metete Oliver Ahí no se mete Ahí entró Ahí entró Ahí entró Ahí entró Ok, viene alto Pum Uy, no me gusta nada Empezamos mal Está bien, así se empieza mal Vos acordate que los que jugamos hasta ahora Excepto el primero Los empatamos Y estuvo peleado hasta el final Este partido Este partido se fue a Bertan cuando jugamos la vez pasada Creo Así que parejo estábamos Quiero creer Quiero creer que hoy estamos un poquito Tranquilo, que no está bien Ay, ay, ay Buena Animal No Sacala, sacala, sacala No, sí, sí Pasé Pa, qué bien que la puso Si, no tenía como sacarla Tenía que darme la vuelta Y estás, sí, estás adentro del arco Podías Dale vos Tenía que darme vuelta Está al revés de la pelota Bueno, vamos Me agarró el turbo La puta madre Ojo que va a saltar Ojo que la hizo ahí Me cagaron a palos Epa Puede ser, hermano No, mancha Ay No La dejé toda Dale que estás solo Solo, 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 solo ¿Entra? No, no, no Vamos, vamos, vamos No hay que dejarlo tomar terreno Bien, 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 bien Dale, dale No, 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 la van a sacar creo No, vamos arriba Dale No, 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 no No, 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 no A ver... Voy, 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 voy No, voy, llego, llego Se le ha tirado eso, me parece Voy Uuuuuu No se bien Me pego muy bien, bo Ah Voy Voy Bien, bárbaro Tendría que haberla seguido yo Nooo Mentira Me la sacaron, bo No No podes, llego Guarda No Ah, no estaba Ah Nooo, no te puedo creer Bueno Empecé a cagarme fuerte Nooo, ¿y eso? No 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 No, vieron el culo Teníamos tiempo por matar Por matarlo y ganarlo, vieja Me mandé muy rápido yo No 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 Si la conoceré es La puta madre, está Oliver Atrás siempre, bo Me está cagando eso Y no puedo volar, no puedo volar No 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 Concha de la madre Si, entra, 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 dale Vamos, carajo Vamos Vamos arriba Wow, 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 wow Chorri Voy Defiendo, defiendo, dale bo Ay, 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 ay No, 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 no No, 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 no Bien Bien, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ven ahí, vieja Más que el del honor El de la victoria Puede ser No cantemos todavía igual No, tranquilo Dale vos, dale vos De sufrimiento Eso, si Uruguay Uruguay, Uruguay Si, boludo Es eso Buena, buena No, me cagué, la concha, la madre Yo te la arreglo No, no Cómo me cagué, la puta que me parió, vos Igüey, igüey Dale Dale Es decirle Cuántos asist Cuatro asist Hoy no estoy pa' hacer goles Hoy no estoy pa' hacer goles Hoy no estoy pa' hacer goles Estoy pa' dártelos Bueno, bueno 16 segundos de sufrimiento Para ello, vos Ahora ya no Si, mirá Ya no sufro Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Nooo Era el mío La puta Ah, me rompieron Ah, vamos arriba, dale Buena esa, eh Bien, vos Bien, bien Los partidos que se dan así, dándonos vueltas, son muy buenos Si, muy bien partidos Salado, vamos Salado Me fui Bueno 5-3 Hace un replay Ok El 80 Season 1 80 Ahora nos vamos para Manfield Tenemos Kilowatt Contraímos Hunter Social Cloud Manfield Ok A nosotros nos queda uno más, acordate Eh Esta, esto fue 5-3 5 Y hay que cambiar los costos ahora, es Kilowatt de locatario Kilowatt, kilowatt Y de visitante es De HCC Que le tengo que avisar por Whatsapp Porque uno de ellos El capitán es de Playstation Da Hiroquía Es El 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 Los de HCC estaban mirando el stream así ya entran. ¿Jugamos ahora? ¿Cómo? ¿Jugamos ahora? No, jugamos el próximo. Ahora juega Kilowatt contra Demon Hunter Soldier Cloud. O sea, Walt y Carlitos contra Hideki y Loboto. ¿Cómo? 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 Sí, este partido igual está pautado para dentro de... Tapa o tapa dentro de 10 minutos pero ya entro. GX está en el wow. Ahí están todos. Bueno, ustedes, naranjas y ya pueden entrar. Perfecto, tenemos partido. Esto es Kilowatt vs Demon Hunter Soldier Cloud en Manfield. Tumba. Ellos se enfrentaron y ganó Demon Hunter Soldier Cloud. Demon Hunter Soldier Cloud ganó 2 a 1 contra Kilowatt. O sea, fue un partido que fue... Parejísimo y poco partido. Parejo, parejo y poco movido. ¡Oh, qué gola! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué bien que él armó! Y qué bien que le pegó. Los dos... Mal parados ahí los dos. Los dejó un mal parado ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mirá que linda esa pelota. Mirá cómo quedó. Qué bien sacada. Mirá que son difíciles esas. Es gol. Ah... Anda, anda. Filoso Hideki. Opa! Qué bien Carlitos. Impresionante, eh? No la pudo meter. No la pudo embolsar. Te viene peligrosa de nuevo ahí. Porque pasa acá. No, perdona, no perdona. Sí, sí. La esperó Linda ahí, Hideki. La pegó, la pegó. Igual se equivocó feo además. El primer disparo quiso... La lástima, Walt, que no pudo llegar. Es genial ver eso de arriba, boludo. A ver, a ver. Uh, bien sacada del bot. Bueno. Qué autos que usa Fabry es el mismo que yo, ¿no? El Dominus. Ahí va, el mismo. Sí. Sí, sí. Ahora después lo pongo en la cronilla. No pasé todavía los datos de ayer porque... Me puse a jugar a Rocket League y hacer otras cosas. Después del stream. Ay, está bien. Sí, hay que... Después del stream... Ahí va, lo voto, se escapa. ¿Y no? Ohhhh, qué pasó ahí. Ay, qué buena defensa, lo voto. Ay, esa pelota es re peligrosa también. Me gusta, Carlitos. Ohhhh, está rando. Debe estar muy frustrado porque Carlitos se frustra zarpado cuando agarras esas cosas. No puedo muchísimo con él, además. Está gustando a todo el mundo, tipo. Ayer, ayer creo, ayer nos metimos ranked 2 de 2. Bo, creo que ganamos tipo 6 al hilo y después nos ganaron ahí en Tokio. A Tokio de mierda. Sí, exactamente. Es otro gameplay, tengo que acostumbrar. Ay, Dios mío. Se va, se va. Se pasa el peligro. Viene peligrosa esa también, eh. Las contras de Hideki son mortales, ¿no? Sí. Tiene muy lindo control de la pelota. Muy alta. Y a ver ahora... Ay, no. Iba perfecto, eh. Ahí, aquí. Tremendo centro de Walt, a ver si están. Estaba lo voto ahí, perfecto. Y, ¿entra o no entra? Sí, claro. Muy bien. Bien de Carlitos, eh. Entraba de todas maneras. Uy, uy, uy. Qué peligro. Qué peligro. Uy, uy, uy. Puede pasar de todo, eh. Ay, ay, ay. Si ahora KiloBot se despierta puede descontar, ¿puedes descontar lindo? Si, puedes descontar rápidamente, pero tiene que despertar ya Ahora es Que bueno que va a estar esto en los playoffs, boludo Bueno, ahí esta, esta la chance, esta la chance, le derrobo a Carlito Es el pulso por volver a la defensa, viste? Si, 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 estaba muy atrás, claro Y ahora ya estaba no se que onda, están desesperados, ahora yo creo que es muy difícil Si, si Oh no, ya esta, liquido Vamos a cerrar Es un equipo que te acosa y te acosa de HCC, eh? Eh, contragolpe, contragolpea Si Lo podes estar atacando mucho, pero se te escapa una y... Si Que bueno Después de esto nos vamos a Beckwith Park La ultima, a ver que pasa Ah ¿Puedo estar? Ay, termino ahí Muy bien Ahora viene Octane contra HCC, HCC es jugada de azul Y vamos a Beckwith Park Muy bien Me da 81 OK Y... Vamos a Beckwith Último partido del día Va a ser este Bueno, vamos Vamos arriba Hay que dar el espectáculo Hay que llevarlo a overtime Y 10 minutos de overtime Y ganarlo Y 33 saldadas por lado Claro Ah, me olvidé de cambiar los banners Esto es Octane Perfecto Bueno Quedamos rojos, ¿cierto? Vamos nosotros a naranja Naranja, rojo no existe Exacto Vamos, listo Vamos, uno de ellos es Playstation Ah, está, listo Tiene menos FPS Es un peón de consola Está jugando a 30 Un peón de consola Dale, vamos, vamos Master Raids PZ Master Raids for the win Es un Peacent Arranse tu rojo Bien Voy, voy con todo Voy 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 con lo que tengo Porque no tengo una mierda La sigo, la sigo, la sigo Dale Levantale, levantale Asalté, levantale Ay, no tengo una mierda Yo bajo, yo bajo Andá en la pelota Andá en la pelota Ay, guarda Bien Me encanta, me encanta Me encanta Esa Lindo despeje Terminando un gol, loco Mira que va Y me dio el assist Sabelo Bueno, voy Ah, le arrepiento Tranqui Dale ahí, dale ahí, dale ahí Acosá, acosá, acosá Acosá, acosá Bien, bien, bien Que quede en su área Dale, que quede en su área Dale ahí, dale ahí Bien Esa Esa, es tuya, gola No, bien Lindo, lindo Tremendo Tremendo assist, boludo Pero, truena el niño, papá Lindo, lindo Dale, es tuya Mala, no Tranqui Bien, Juancho Bueno, salvado Dale vos, dale vos, dale vos Voy Voy, voy a pelota Tranqui, tranqui Nada Voy atrás Nada Levanto Ah Me dio justito Me encanta, dale vos Estoy en el medio de la cancha por ser los dos Voy 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 Uy, boludo Hay que volver, hay que volver La regalé Si se la dio La arreglamos los dos, fuimos los dos Val Ah, no sabía que estabas al lado mío No te debí No pasa nada, no pasa nada Yo te debí atender a darle la patralla Bueno, me quedo Bueno, me quedo Estamos bien, estamos bien No, vieja Necesito su turbo Ay, 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 ay Guarda que van a venir por el aire Yo bajo, yo bajo, yo bajo Ay, ay, que malo Voy Dejá, dejá, tranqui, tranqui Me la llevo yo Bajo Me la llevo yo por la pared No, no me la llevo por la pared Como esperado Yo necesito turbo, boludo No tengo nada Cuidado, cuidado No, no entra, no entra No entra, no entra Oooo, dale Está bien, está bien, está bien Voy, voy por la pared, voy por la pared, tranqui Ay, puto Dale vos, sacala, sacala Mándame la mierda Si, tuviera turbo Ahora sí tengo Ahí va Bien, Juancho Seguila, seguila, seguila Ay, puto Yo estoy atrás Bien, la sigo Bien, Juancho Andate Ay, que solete A ver Acá culo mal No puedo hacer nada A ver este que hace Nada Es tu Llévatela Ah, 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 ah Andá, pelota, andá, pelota. Andá vos, dale, dale, dale. Bien. Bien, perfecto. Estoy. Me mandé una acá. No. No, te vas. Estoy con todo, estoy con todo, estoy con todo. Si. Vamos a mantenerla ahí, haciendo un poco de tiempo. Tranquilazo. Golazo. Golazo. Muy bueno. Tuki. Qué gola. Al fin te relajaste. Qué lástima que fue el último partido. Dale vos, dale vos. Voy. El anterior tenía todo, pero todos los asís del mundo, boludo. No, si, el anterior fue así. Guarda, guarda. Ah, bueno. Bueno. Opa. Hay que volver, hay que volver, hay que volver. Bien, dale. Dale vos, dale vos. Como rebustí la puta. Si, te veo que estás luchando ahí sin turbo, ¿no? Si. Puro saltito, doble salto para adelante. Puro saltito, doble salto para adelante. Uh, como entró eso. Notable lo de los bots. Bueno. Hay que sufrir y aguantar, ¿eh? Me dejó pagando a mí. Muy buena tabela de Hideki. Sí, salado. Yo estuve por llegar a sacar esa pelota, pero dudé mucho al volar. Dale vos. Vamos, vamos, arriba. Voy yo. Pumba. Ay, cuidado esa contra, ¿eh? Hay que volver, hay que volver. Arriba. Listo. Tranqui. Parala, si podés parala. Bien, vieja. ¿Cómo se sufrió? Bien, mo. Arriba. 3 a 2. Tomá peón de PlayStation. Amigo de toda la vida. El leo. Un capo. Aparte, ¿cómo le ganaron a Kilowatt antes también, boludo? Qué salado. Sí, boludo. Oh. Yo dije, pa, esto está ensalado. Después de ver su partido. Pero me gusta que pasen esas cosas también, boludo. Puto me pone. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Bueno. Uh. Podemos reivindicarnos un poco de lo que fue nuestra actuación en la fecha anterior. Sí, bien, bien. No sé vos. Estoy conforme yo. Sí, bien, Juancho, bien. Ganamos dos. Perdimos tres. Perdimos tres, ganamos dos. Pero estuvo mucho más peleado. Sin duda estuvo mucho más peleado. No, pará. Sí. Sí, está bien. Perdimos tres, ganamos. Estuvo más peleado. Ayer, Agustín, ayer Cuarty hizo tremendos partidos. Vos, no juegas vos. Después Natsi cago un poco, ¿no? Con tiqui tiqui. Pasa que... Sí, pero... Un juego rápido y yo no podía llegar al ritmo. Claro, claro. De Kane y Rexy era una locura. Pero... No, es que son infernales todos, muchachos. Era impresionante, era. Estaba como loco. Tienen mucho aéreo lo que pasa. Claro. Eso es lo que te caga. Sí, la velocidad en el juego también. Me crayó el... Me crayó el... No te dejan picar ninguna pelota o ninguna que llegue cerca al piso. No te dejan jugar. Muy complicado, sí. Bueno. Pau. Estoy chivando, estoy todo sudado, ya no sé qué pasa. Vos, es que me pongo, me pongo. Vos, a ver. Muy nervioso. Sí, vos, salado. Aparte, este día... ¿Qué se jugaron? ¿Siete partidos? ¿Ocho partidos? ¿Cuánto? No, no me digas la suma de esto. Acá, ocho partidos. Tiki tiki. Obtén tiki tiki. Ganó tiki tiki 9 a 0. Kilowatt Octane ganó Kilowatt 3 a 2. Octane Wildcots ganó Wildcots 5 a 2. Luego, Kilowatt Wildcots ganó Kilowatt 3 a 0. Dock Wildcots ganó Wildcots 1 a 0. Dock Octane ganamos nosotros, ganó Octane 5 a 3. Kilowatt DHCC ganó DHCC 5 a 1. Y después de HCC Octane ganó Octane 3 a 2. Lo cual hace que se pongan interesantes esas cosas, ¿viste? Cuando uno decís tipo... Cualquiera le gana a cualquiera, boludo. No, pero además, claro. Kilowatt nos ganó a nosotros y perdió contra HCC. Pero después nosotros le ganamos a HCC. Entonces está bueno eso. Se pone lindo. Se pone lindo. En Omega por lo menos está pasando eso. En Lambda, Equipo Rocket se está violando a todos, ¿no? Pero bueno. Bueno, en la nuestra Tiki Tiki nos está violando a todos, pero... Yo estoy como loco. Me estoy esperando el enfrentamiento entre... Equipo Rocket Tiki Tiki. Equipo Rocket Tiki Tiki. Va a ser un partidazo tremendo eso. Eso va a estar... Vamos a tener cupos llenos en el stream. Bueno, gente. Muchas gracias a Ale. Muchas gracias a Agustín. Y el fin de semana que viene, el sábado, voy a hablar con Daunlos a ver si él me hace la suplencia. Y el domingo estamos, como siempre. Así que bueno. Nos vemos en la próxima. Quedan... Bueno, yo ahora voy a pasar por mail y al foro. Voy a postear las métricas. Ahora que paso... Tengo que pasar todo lo de la jornada de ayer. Lo de la jornada de hoy. Y después... Comparto esas métricas. Creo que se jugaron... Entre hoy y ayer se jugaron... 14 partidos. Lo cual hace que... Queden por jugar 36. Una cosa así. Pero seguramente no todos van a ser streameables. Porque Newpy... Bueno, yo tengo que hablar con la gente de Newpy. Para ver el tema de sus horarios. Seguramente Newpy va a tener que jugar fuera de stream. Y... Está. Después todos los demás han podido jugar tranquilamente. Así que bueno. Vamos a ver... Hasta la próxima. Cuídense muchachos. Nos vemos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Que estén bien. Gracias. Chao. Nos vemos. Te amo. Hasta la próxima.